que ha dicho Sergio que esto es un pueblo segundo día hemos venido aquí a comer aérepas con David os lo presento, tiene pánico hablar a cámara así que por favor presentate dejándolo bien claro vale, soy un chico sigue, sigue, da igual vale, soy David, me dedico a las redes sociales soy productor de influencias infiertas, expertos y nada, estoy aquí con mis amigos que vivo aquí entonces les invité a la RPR23 que yo ya vine a probarlo la otra vez no me gustó, pero vamos a darle una segunda oportunidad no, está aquí buenísimo, está de loco la RPR23 además se me ha repetido lo que acabo de decir vale, a veces es verdad que me gusta que sepáis que Jessica ronca por las noches, muchísimo, ¿vale? que la sepáis es mentira, lo que pasa es que como se escucha el mismo se piensa que soy yo vale, me he pedido arepas esta es de queso empanado con mermelada y esta es vegana que lleva queso y carne vegetal y además con Sergio para compartir hemos jugado pequeños ¿has visto chicos? mira donde me ha obligado a subir este señor bueno, como podéis ver me ha costado, está verdad he ido al límite yo la última pensaba que caía pobre hombre aquí mi colega como lo ha peleado aquí bueno, pues después de dar una vueltecita hoy por Anaga me he venido aquí con estos chicos a entrenar hemos estado grabando para el canal que lo veréis próximamente, os lo voy a dejar por aquí yo he acabado con unas ganas de vomitar que me muero no estoy acostumbrada a entrenar ahora con lastre y me he metido en entreno de resistencia ¿cómo habéis acabado vosotros? yo al menos estoy muerta, ya os digo o sea, no quieren ni cenar chicos, método HTF ya lo verán en el canal está todo dicho ya mirad quién se ha unido a mi entreno cero repeticiones cero repeticiones a comer a las 4 de la tarde por mi culpa a las 4 de la tarde, 5 horas en península a la de ellos suelen comer siempre que voy a su casa, siempre comé a esta hora ¿esto cómo se llama? salsa mojopicón ¿y cuántas salsas de mojopicón de colores hay? creo que hay 3 hay una roja una así como roja-naranja otra amarilla y la verde está muy bueno, ¿eh? es aceite con ajo yo siento decir que a mí la verdad que las papas arrugadas no me gustan está muy bueno, ¿eh? soy muy esquisita conmigo ¿qué vamos a comer? crema de cereales de niño con leche y un poquito de proteína de polvo literalmente te parece proteína en polvo es gofio esto, chicos luego os voy a poner aquí lo que es porque ahora mismo gofio me he quedado sin papilas gustativas ay, bueno, perdón, de si fuera locales ayer vinimos muertos de frío pero hoy no nos pasa y parece que es una abuela con la mantita ah, no, pero full primer amanecer de Sergio ¿qué te parece, Sergio? ¿eh? ¿te primer amanecer? ¿qué te parece? han tocado que ve los rayos de luz pero vamos, hace un frío aquí ¡es un frío aquí! ¡qué huele puta! Soy de Isla Gomera Pues después de ver el amanecer en el Teide Que era lo último que nos faltaba Hemos venido al acantilado de los gigantes Y nada, os voy a enseñar un poquito Los paisajes que hay, que son increíbles Es todo eso de allí Los gigantes ¡Qué cabrón! A ver, nunca os lo he dicho Pero me da mucho miedo conducir O sea, tengo pánico Me saqué el carnet con 19 años Y no volví a conducir hasta Pasados los 6 años Bueno, los 5 años más o menos o así Porque me iba de vacaciones A Menorca y tenía que conducir sí o sí Porque no había nadie más con carnet Y el año pasado conducí por segunda vez Alicante O sea, que he conducido Dos semanas de mi vida De carnet Y pues nada Pues ya que he venido aquí a Tenerife Pues quería superar este miedo Y aprovechando que tengo a mis compañeros Que también tienen carnet de conducir Y que me hacen sentir segura Por si me pasa cualquier cosa Me pongo nerviosa y tal Pues poder darles el mando a ellos He decidido quitarme el miedo Y estoy aquí Conduciendo Voy a hacer fajitas Lo que he hecho es coger estas integrales Y les voy a poner de relleno Este que sería como pollo Pero es totalmente vegano Bueno, es vegetariano en este caso Porque seguramente lleve leche y huevos Pero no lleva nada de carne animal Después los verdes tiernos Aguacate Hummus Y un poquito de cebolla caramelizada Esto sí que lleva azúcar Pero bueno, por un poquito Tampoco va a pasar nada Vale, pues aquí tenemos ya la bajita hecha Lo que vamos a hacer es Intentar enrollarle Nezma O ponerle lo menos posible Porque creo que esto lo va a cerrar Y ahora Buen purfit No voy a hacer eso Y gazpacho I've changed for the better this time I thought I would never be fine Hoy he venido a entrenar a un sitio Que bueno, a mí me hacía muchísima ilusión Venir aquí a entrenar He venido con Joel Alonso Y con su gym Progress System Mirad que curioso Porque es una piscina Pero con agua de playa Hemos venido a la playa de las gaviotas Yo ya había estado aquí Pero es una playa increíble Bueno, a mí es de mis preferidas Y la verdad es que hay bastante poca arena Porque la marea estaba bastante alta Antes la playa era súper larga Ahora os voy a enseñar hasta dónde llegaba Pero el paisaje es increíble Mirad la tierra, chicos Cómo es negra Volcánica Súper suave Vamos, sin ninguna duda La tierra preferida Vale Un poque bien grande Y lo que lleva es Atún, salmón La base es de arroz y quinoa Cebolla caramelizada Tomate Mango Algas Y esta preciosidad por aquí Para comer mejor todavía Ah, y además Plátano frito Con guacamole Este de aquí es un pendiente canario Este nos lo ponemos el día del baile de magos Nos ponemos el traje de magos con este Bea, ¿por qué hay estos puestos aquí? Porque se va a celebrar el día de la cruz Entonces estamos en Santa Cruz Y el día de la cruz Pues la gente hace a mano unas cruces de flores También tenemos en el parque Unos puestos de artesanía Y también se suman los puestos En honor al día del libro Entonces podemos encontrar flores Artesanía de la tierra Y día del libro Y también actividades para la ciudadanía Hoy he venido a entrenar en coche Porque vengo a hacer pierna Con fuerza explosiva Y como no voy a poder caminar Después de vuelta a casa Me he traído el coche Hoy me hace falta Doble y triple café ¿Qué se ha sabido? ¿Qué se ha sabido? Se llama movilidad, chaval ¿Por qué? Bueno pues como no Hemos venido otro día más a ver El atardecer en el TID Alae, ¿qué te parece el TID? Es que es una maldita locura O sea, no he visto ningún atardecer así O sea, el recomendado 100% ¿no? Ostras, el recomendado no O sea, algo obligatorio diría Hoy es nuestro penúltimo día aquí en Tenerife He quedado ahora prontito Que son las 9 y 20 de la mañana Y he quedado con Joel Para grabar un vídeo para su canal Sobre cómo sacar pres de pino Os lo voy a dejar por aquí Por si os interesa A ver si para este verano Ya lo tengo 100% Así que nada Vamos a disfrutar de esta mañana Y después nos iremos a alguna playita En el día de hoy les voy a explicar Por qué he elegido este ejercicio Y no otros Así que si es y está calienta Sí, vamos a darle Empezamos Bueno, el chico nos ha preparado el zumo Pero es sorpresa No nos ha dicho de qué es Buenos días Así con estos pelos Que no sé cuántos días llevo sin peinarme Bueno, hoy supuestamente Era nuestro último día aquí en Tenerife Pero al final Por tema de vuelos y tal Que estaban bastante caritos Y tal Hemos decidido quedarnos Dos días más Nos iremos el día 2 Hoy estamos a... No Nos iremos el día 3 Hoy estamos a 1 Y nada Pues me encuentro aquí Trabajando En mis planificaciones La verdad que No es lo mismo Trabajar en Barcelona Viendo un edificio delante Que con estas vistas Trabajar en Barcelona